Ay, Jesús, creo que... que estoy embarazada. ¿Por qué te pones así? ¿Vamos a tener otro bebé que va a llenar nuestras vidas de luz y de alegría? ¿Qué no te das cuenta, mi amor? ¿Qué? La niña Rocío acaba de fallecer. No. No. Tranquila. 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 Mija, ¿quieres que te prepare algo de comer? No tengo hambre de esos. ¿Por qué no te vas a dormir un rato? No, no quiero. No quiero nada. Lo único que quiero es que alguien me diga qué hago con este dolor que me están matando por dentro. Solo el tiempo. El tiempo y la fe. Y que Dios te mande resignación. Llora todo lo que quieras, hija. Llora. Cuidado. Madre. No, 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 no. No, 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 no. Ya no sé qué hacer para animarla, aunque sea un poco. Déjala que viva su luto. Ni tú ni yo sabemos lo que es perder a un hijo. No se llora a mi hija también, señora. Pero no es lo mismo, Jesús. El dolor de una madre que pierde a un hijo no se compara con nada. ¿Y el dolor del padre qué? ¿Puedo pasar a verla? Claro. Pasa. Hija. Hija, ¿cómo estás? Hija. ¿Qué estás haciendo, mamita? Quiero llevar todo esto al dispensario. No puedo ver toda su ropa. Todo me recuerda a Rocío. Todo. Mi celo, su vestidito, sus juguetes, todo, mamá. Todo esto me hace mucho daño. No sé, mi amor. No sé. Llora, por favor, hija mía. Llora. El llanto te va a ayudar a aliviar un poco tu dolor. Llora. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Hola. Hola. ¿Qué día es hoy? Primer de agosto. Hoy cumplimos cinco añotes de casados. Y hoy, después de cinco años, tengo que decirte que no me imagino la vida sin ti. Te amo. Yo a ti, cariñito. Yo a ti. 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 ¿Qué tienes, mi amor? Nada, nada. A mí no me engañas. ¿Qué te pasa? Siéntate. Y cuéntamelo todo. Ay, Jesús. Creo que... que estoy embarazada. ¿Por qué te pones así? Vamos a tener otro bebé que va a llenar nuestras vidas de luz y de alegría. ¿Qué no te das cuenta, mi amor? ¿Qué? Si vuelve a nacer enfermo. No, 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 no pienses eso. Mira, lo que pasó con Rocío no tiene por qué volver a repetirse. ¿Tú crees? Claro. Dios nos está dando otra oportunidad de ser felices. No dejes que el miedo empañe esa felicidad. Sí, mi amor, tienes razón. Mira, si quieres vamos a ver al médico. Que nos diga qué posibilidades hay de que nazca con esa enfermedad. Sí, no, no, sabes que no, no, mi amor. ¿Qué tal que nos dice que sí, que hay muchas posibilidades de que nazca enfermo? ¿Qué vamos a hacer, Jesús? Después de todo lo que ha pasado, yo no... no podría abortar. No, 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 no pienses eso. No lo pienses. Mejor no averiguemos nada y ya vamos a dejar que... ay, pues que sea lo que Dios quiera. Es lo que tú quieras, mi amor. Sí.